¡Buenas noches a Luis Pacasí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Escucha, Iván. ¿Qué ves queriendo? Tu imagen divina. Tu imagen divina. La boca que siento feliz de aquel ayer. Me olvidaste, ¿por qué no me sentiste? ¿Cómo se vive sin ti? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanto Melho yo sé Que cuando lo saco perfecto distingo de un negro y blanco de un negro y blanco en el alto cielo Su fondo estrechado De las multitudes Al hombre que yo amo Y el cielo me vale A los mismos sentidos En Dios, nadie Entonces, comprender Cómo están de ausentes Las cosas, querida Corazón, muchacha Compartas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple A las cosas simples Que hace duro el tiempo A través del cristal Despertarte muy dulcemente Siempre estás dormida De la alborada De la vida De la vida Y la vida De la vida Y la vida del penal Y antes del amanecer La vida La han de quitar ¿Por qué mató a su mujer y a un amigo de su lado? Y si así, el confesor los mató, sí señor. Y si vuelvo a nacer, yo lo vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me defusa. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. Y si así, el confesor los mató, sí señor. Y si así, el confesor los mató, sí señor. Y si así, el confesor los mató, sí señor. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco, la distancia se va haciendo menor. Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Y si así, el confesor los mató, sí señor. Yo siento tus amarras como barrios, como cadras que me ahogan en la playa de la farra. Y si así, el dolor a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es sonar, ay mamá, subir y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Y hasta quisiera llorar, ay mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado, en medio del mar. Ay, me espantó una mujer, ay mamá, porque no quería creer lo que otros me habían contado. Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado, en medio del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado, en medio del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado, en medio del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado, en medio del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado, en medio del mar salado, en medio del mar salado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quieres, Llorona? ¿Quieres que te quiera más? Sí, porque te quiero, quieres, Llorona? ¿Quieres que te quiera más? Te he dado la vida, lloro lo que más quieres, ¿Quieres más? Si ya te daba mi vida, lloro lo que más quieres, ¿Quieres más? Ay, de mí, Llorona, Llorona, Llorona Llorona, 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 Llorona Ayer, maravilla fui, Llorona, Llorona Llorona, 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 Llorona Aunque la vida me cueste, yo lo habrá, no dejaré de verte. No nos hace tiempo, pero me ha llegado el momento de perder. Tú tenías mucha razón, me ha tocado al corazón, y yo me vuelvo por volver, y volver, volver. ¡Volver a tus brazos otra vez! Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver. ¡Volver a tus brazos otra vez! ¡Volver! ¡Volver! No pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alegado, donde yo tu recuerdo caer. ¡Volver! 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 Volver! ¡Volver! 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 No te metas en la boca. No te metas en la boca. Y si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.